Mira compadre, se ve en el street poniéndolo de todo el corte de barretín Si, desde la gente de Blascore Con el mérmero ahora compadre el tenor Yo soy el coautor, el autoridad, el conceptor de la Blascore Compadre, si, ja De la gente de Blascore, negra fly, o tu amor de tu sector Se ve manejando el resultado de precisión Que hasta tu constancia sin vivencia se ve en el o a mi me dicen los Soy el cantaño creador, representando a la gente y a toda la gente de la población Blascore Obteniendo el título de coautor, actor, editor, opacando el resplandor Gracias a mi corporación, chif Llena de ángeles negros yades en esta nueva versión O en esta nueva elevación Comandada entre la C y la P, en la E, desde el trueno con fuego estelor El que escuche inhumano honor Sino una temblora el que me hace honor Sea minúsculo, sea coloso, siempre coloso será tu terror Por escribir o manifestarte una canción con título de amor He, he, he